Hola, estar siempre fashion es darle paso a la versatilidad y a la creatividad, esa de la que han echado mano muchos diseñadores para que sus talleres de confección sigan trabajando. Andrés García se hace esa pregunta, ¿qué está pasando hoy con las marcas de moda cuando las tiendas están cerradas y sus talleres? La respuesta la tiene Camilo Álvarez. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estoy hablando en este momento desde nuestra planta de producción donde nos encontramos con unas personas del equipo confeccionando este tipo de tapabocas. Tapabocas utilizables, elaborados en materiales incluidos, que si tú los lavas con abundante agua y jabón cada seis u ocho horas, tienes un mecanismo muy efectivo de protección contra el contagio del COVID-19. Nos enteramos de la necesidad de este equipo de tapabocas por una firma que trabaja en el sector de la salud y nos contó sobre la necesidad de abastecimiento tan grande que se está presentando en este momento y a partir de eso muchos allegados se unieron a la causa para poder sacar adelante la producción de estos tapabocas y darlos en donación a instituciones y personas que necesitan de ellos. Esto digamos que ha generado un impacto muy positivo en las personas que se han sumado. Entonces ya vamos por el segundo lote de producción que se va a enviar para Cali gracias al apoyo de ClosetStore y estamos esperando que esto pueda ayudar a mitigar la propagación del virus. Camilo, muchas gracias por compartirnos esta iniciativa en la elaboración de equipos de protección personal para los equipos médicos, para esos médicos y personal sanitario que trabaja día a día para atender a los pacientes con COVID-19. Se trata de cuidarnos, de protegernos todos, de cuidar nuestra salud, pero también de cuidarnos a través de iniciativas como la tuya. Qué bien que los talleres sigan abiertos, que sigan trabajando y que hayan dado ese giro, ese giro tan necesario en esta época. De esas iniciativas también hacen parte diseñadores internacionales como Christian Siriano, la marca Ralph Florán o Valentino, que no solo han abierto sus talleres para la elaboración de máscaras y equipos de protección personal o como el grupo Inditex, el que elabora las prendas de Sara, Bershka y Estradivarius, por ejemplo, sino que también han hecho grandes donaciones, donaciones para dotar equipos médicos, salas UCI, respiradores artificiales, porque de eso se trata también estar siempre fashion, ser solidarios y reconocer dónde están las necesidades y cómo puedo ayudar a resolverlas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!